Vengo de acompañar a nuestras campeonas del mundo, ya sabéis que ayer se vigieron también como campeonas de esa Liga de las Naciones y hoy vengo a acompañar a una magnífica aragonesa, a una de las nadadoras más laureadas y bueno, pues con mucha emoción y muchísimas ganas de poder acompañarla. Ministra, ¿qué le parece que la Guardia Civil señale al señor Ábalos como intermediador de la trama? Mire, yo lo único que puedo decirles después de conocer las informaciones de esta mañana que señalan al señor Tellado y al Partido Popular es que, lógicamente, tanto el señor Tellado como el señor Feijó tienen muchas explicaciones que dan. Por eso es tan importante que se constituya esa comisión de investigación en el Congreso de los Diputados y desde luego solamente les diré algo, no se entiende que el Partido Popular no quiera apoyar la constitución y la creación de esta comisión. Es más, solo hay un motivo para que el señor Feijó no quiera apoyar esa constitución de esa comisión que lo único que pretende es arrojar transparencia y luz a estas cuestiones.